buenas chavales bienvenidos a este vuestro canal bueno pues hoy vamos a jugar a among scars un juego que ha salido hoy ya estamos con la tos un juego que ha salido hoy en Xbox Game Pass y bueno es un juego que me apetecía jugarlo digo y probarlo y digo pues voy a subir al canal y así lo vemos todos deciros que no lo he probado todavía vale lo vamos a probar todos juntos y a ver qué tal está un juego de estos tipo pixelado 2d dice esto jugar vacío bueno que empezar una aventura pues vamos a empezar un juego que se juega con teclado me parece porque parece que no hay que usar el batón para nada es una cosa que a ver si me acostumbro you never come to her on my knees these days there are so few naturally perfect things my poor friend you were one of them here i feel as lonely as only a god can be i was rejected by those i had made i shaped them in the image of man clay bone powder and a drop of igor just that was enough to make something mad you've been tainted too haven't you no don't say a thing they've just taken too much after humans of a darkness and malice now they're all cleft with it maybe i am a god that failed you're trying to sue with me see my loyal pristines should have returned a moon ago none of the aid is that so yet grey urba lives she can't be gone as long as she lives the communion is destined to happen the moon will feed on them no more for this will have the grave many many moons to come shall we not my friend well let's see let's see me well we Metroid we are on Mala Kris AA 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 no amen la o gotta Te lo suplico. Somos por los nuestros apagos. Hace mucho, mi hermana. Trebatito. La próxima vez que nos veamos. Seremos enemigos. Vale. Esa es mi chica. Sin ti yo pues. La voz. Encuentra al escultor. Vale. Vale, ya se ha levantado. Pega un grito. Vamos a quitar esto de aquí. Me muero de hambre. Vale, correr. Este es el salto. Después tenemos, me parece, jota para bloquear. Aunque ahora no hace nada. Un ataque normal. Y ataque especial que me imagino que será cuando se retene alguna. Pues vale. Vamos a correr. La K para atacar. Vamos a atacar a este tonto. Nos ha dado. Vale, esto es. Me he oído que es un poquito como a susdike. Así que habrá que tener cuidado. No sé si me acuerdo para bloquear la jota. Otra vez nos ha dado. Es que ahora no bloqueamos. El hambre desaparece. Vale. Saltar. Vale. Embestir con el ship. Vale. Vale. Bueno. Está chulillo. Jodillo. Esto que coña es. Para arriba. Vale. Me han te pulsado K para arremeter. Las herramientas más poderosas empujan a los sentidos aún más lejos. Vale. Son consejos. Vale. Perfecto. Otro pequeño salto. ¡Hostias! ¡Hijoputa! Saltar más embestir. Vale. A ver si no me dio. Vale. Irmo me dio. Perdió todo su polvo de huesos. Podéis recuperarlo donde murió. Vale. Un poquito así como Dark Souls. Hostia. Volvemos aquí al principio. Lo hacemos. Esto para asaltar, vamos a ver... Pensaba que estaba muerto. Vale, esto sí lo sabemos... Vamos a curarnos con la F. A ver, esto para arriba... Encontraste una tumba. Vale, sí. Esperemos que no... Lo cago otra vez. ¡Uff! Pues por poquito lo cago. El licor es anima líquida. La mismísima asencia de la vida humana. Usa licor obtenido de los rivales para sanar la servida de Irma la Gris. Con la F, vale. Vale, tendré que pegar un embestir de estos. Se actualiza el mapa. No sé si puedo dar el mapa. Así. ¡Uff! No nos vamos a enterar muy bien, eh. No hay zoom... Además que... El ratón aquí es que no hace nada. Uno... Embrujos. Vale, esto será para ir aprendiendo cosas. Inventario. Amoritos de piedra. Formación de personaje por los 155. Estamos aquí, supuestamente. Podríamos ir por abajo, supuestamente, ¿no? Y opciones, vale. No sé, no me arriesgo. Así que vamos a dar la embestida y saltar. En los espejos oscuros podré guardar el progreso de Irma, aprender embrujos y recuperar soles y licor. La materia oscura de los espejos es un pie reflejo de los recovecos del rostro. Parece que aquí podemos guardar. Y aprender ráfaga, un brujo básico. Y guardar, ¿dónde sería? Vale. Vamos aquí. Aceptar. Aprendiste un brujo y lo equipaste en un espacio activo. Más adelante puedes reasignar el brujo aprendido en el inventario. Y si quieres aprender otro, no se puede. Tiene que ser ese. Vale. Y para guardar. Aquí veo que no. Ahora vamos a darle otra vez. A ver si... No. No sé, a lo mejor se ha guardado ya directamente. Vale, tenemos aquí una palanquita. Vale, tenemos aquí... Pues... Hostias. Ah, Lu y eso para utilizar brujos. Hostias, garrafa. Vale. Ahora no lo puedo utilizar. Vale. Tiene un coste de tipo maná. O helicón. Sería. Esto no sé si se romperá o no. O a lo mejor puedo dar con el embrujo. No, pero no puedo. Vale, pues saltamos. No. Para abajo. Para abajo. Vale. Pues... Yo creo que sí puedo ir para abajo, ¿no? Ese. Más espacio. Vale. Para bajar a otros sitios. Para soltar ciertos obstáculos ir mal a Chris. Necesitan brujos. Vamos a prender hechizos en los espejos oscuros. Vale. Hostia. Pero es que ahora no lo puedo utilizar. Vale. Vamos a hacer una cosita. Vamos a rellenar esto. Vale. Y vamos para abajo. Y ahora ya sí. No sé cuánto tarda en... Ahora está claro que no puedo. A ver. Vale. Parece que matándolos es como se recupera el licor. El maná en este caso. Bueno. Los embrujos estropean el licor. Revisa el licor azul de la barra de licor. Irma puede purgar el licor malo atacando rivales con la espada. De todas formas el licor malo puede usarse como cura. Vale. Lo vamos a utilizar. Ahí está para estos mierdas. Hostias. Me has engañado eh. El embestido. Me has dado hijoputa. Espacio para trepar la cornisa. Vale. Pero antes que nada vamos a ver esto. Recogiste 250 polvos de huesos y ahora ya solo por arriba. Vale. 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 Ya te engañé. O no me engañó. Vale. Se podrá subir trepar con la W. Vale. Otro consejo. Puedo presionar J cuando los enemigos cargan para realizar una parque Vale, si es lo que es esquivar Le he dado ¿En serio? Lo prendí ya, no sé Ah, ya está roto Vale, vamos a curarnos Si te ha visto que la manateriza de Khor es la cura Vale Es jodido, eh, chavales Hasta que no pique el pillillo tranquilo esto de esquivar Le he dado, es que le doy a la J Pero no Cuando no los voy a utilizar bien Otra vez me ha dado Vale, a ver si encontramos otro cristal Porque está visto que va a ser jodido este Casi toco los pinchos Que seguramente los pinchos me hubiese matado Si, si, ya lo sé La voy a curar Y voy a probarlo de la J a ver Vale Vale, por fin Los jodidillos, eh Que quedare tranquila ahí Bueno Eh... Habla que bajar abajo Usamos la palanquita Vale, ya tenemos esto abierto Vamos a guardar Esto Gama de gema de empuje Empuja a los rivales aún más lejos al remeter contra ellos Objeto encontrado Revisar los objetos que tiene equiparte con ellos en la pestaña personaje Me está volado Vale Vale Eh... ¿Dónde equipo estoy? ¿Cómo lo equipo? Pum Ah, vale Esto sería Quitar Espacio Vale Pues si quisiera Seleccionar Vale Para seleccionar esto Y espacio No A ver Si le doy aquí A aceptar Y le doy a la E No entiendo No entiendo esquema de empuje Empujar los rivales aún más lejos a un tiempo Ah, vale, 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 vale Vale, espérate Quizás Quizás ¿Cómo haría yo para ponerlo aquí? Es que, claro, el ratón es que no me va Ah, vale, vale Ahí Ahí ya si sería espacio Y espacio Y espacio Vale, ya está Creo que no sé yo ¿Cómo se utiliza después? Bueno, está en curso Parece que es como una cosa pasiva Dale, dale, coño, que me he confundido No sé Hejos de puta Vale, podemos subir un momento aquí Si Aquí ni nada Vale, aquí en fondo le subí Si Eh, vale Aquí no se puede enganchar No hay doble salto Ah, amigo, también puede trepar Vale ¡Hostias! Vale, vale Lo bueno que la cura parece que es una infinita Pero bueno, helico lo recuperamos rápido Vale, vamos a ver cómo nos ponemos con esto No, no, no ¡Hijo de puta! Lograste un nuevo nivel de maldad Estas cosas me traen recuerdos Objeto encontrado, molde de recuerdos arcillanos Menú de maldad Elige tu bonificación y maldad Precisión, probabilidad de dar un golpe crítico Ordezúper, probabilidad de devolución del coste del hechizo Eh, bueno, de momento yo creo que críticos Y vamos a curarnos Vamos a actualizar el mapa Pero vamos a ir un momento por aquí A ver qué hay Vamos a ver Nada más, que hay otra paraquita ahí Al matar a enemigos aumenta tu maldad Irma, recibe varias bonificaciones Si alcanzas el próximo nivel Se abre el menú de maldad Si mueres, Irma pierde las bonificaciones de maldad Hostia puta Vale Ah, mira, esto para bajar O bajo Hostia, quería que iba a morir Te lo os lo juro Vale, dejémoslo ahí Vale, saltito Ah, no, escalerita No, saltito No Suerte, herido 100 de polvo de huesos Vale, jodido, chavales Jodido Esto Ahora veo la mierda esa ¡Hijoputa! ¡Ahí se me ha quitado! No sé qué pone ahí Pero me queda ya muy poquito No me queda ya nada de esto Baja A ver el mapa Yo creo que puedo tirarme, ¿no? Sí, chavales Ah, vale Joder, qué susto Cierto, cuáles son mucho más resistentes y sus ataques influyen más daño Por algún motivo los acionadores sabritos son más difíciles de matar Vale, y ahora no Joder, es que mira la poca vida que tengo No tengo la mierda esta para lanzar eso Este no me fío Pero aquí no puedo pasar Y esos son los aciranos, esos son vientos Necesito matar a alguno Otro nuevo de maldad Recoge 100 polvos, ¿vale? Vamos a ver si podemos utilizar ahora esto Pues todavía no Joder Vamos a aprovechar para curarnos Vamos a matar a este Esos son de los jodidos Es que me gustaría ir por la izquierda Vamos a matar a este que ha caído por aquí abajo Vale, adelante Ay, no quería curarme Menos mal que no me cura Eh, la 1 Tampoco Ah, taf De verdad Punto restante, reembolso Coste del flujo, menos 11% Vale, yo creo que esto, ¿no? Así Nos costará menos lanzar un hechizo Vamos a ver si ahora podemos utilizarlo No, todavía no ¡Hijoputa! Ven para acá Ven Bien Bien Por lo menos lo habíamos utilizado Vale, el embrujo Es decir, lo podemos utilizar Con la página de la barra Esa, negra Que hemos visto ahí en el medio No, no Seré gilipollas No, no, que soy tonto Uff Coño, que no puedo saltar ahí ahora ¿O qué? Ay Vamos a guardar Y Recuperamos toda la mierda Y esto Vale, yo quiero volver De momento no me arregléis con cosas Bueno, no puedo hacer nada He ido como a otro No sé Este lugar No de la buena De la luna Sirve como Para las criaturas Que Irma La gris conoce Cada tanto Revisan las salas De taller Para ver si tienes Visitas Vale, pero para volver Vale, aquí será Para hablar Vale Zoran, eres tú El escultor Había que visitar El primero ¿Qué me pasó Zoran? Estaba en una misión ¿Cierto? ¿Nos pasó algo? Me duelen las tripas Como si me hubieran Morido palos Pues este tío No habla nada ¿Habla más el gato? Maura es demasiado Es Zoran No me responderá Ah, una cáscara Fisurada Tiene semblante sombrío De Zoran Pobre grisada Aun así Tal vez sirva de algo Esta cáscara Puede dar forma A receptáculos De arcillas perdentos Estos cuerpos fuertes Aliviarán Los retorcios De dolor Aunque sea producido Ya tendrás oportunidad De sanar Las heridas Que pasará Lo necesito Lo que sea Que haga pasar el dolor Vale Y más palicia La ni nada Y esto Me lo encuentro En todos lados Una puerta Espera Necesito Una llave Y este Vale Vale Y esto No sé si habrá que lanzar Acabar Recoges Y cor Arias Y cor Arias Molde de recuerdo No recuerdo De la especie Arcelena Presumando De la forma Desperta De anirma A presentimiento Hacia los hoyos Puede que te interese Alguien Vale Es un objeto No sé a quién No puede interesar No creo que se puede equipar Buenos activos De maldad Precisión Vamos a probar A ver si se puede Activar Lo meteríamos aquí Espacio No No hace nada Vale Pues Necesito una llave Pero No sé No entro A ningún lado Por aquí No sé Me pareció Oír algo Un sonido Esto no Es que no sé A ver Si lo mantengo así Si me quedo aquí No No hace nada Vale Venga Vamos a subir Vamos a ver Hasta donde podemos ir Ah vale No había visto El gato tiene la razón Perdí mucho Y corro No puedo luchar Con todas mis fuerzas Y coraría Si roto Tengo que hacer Un molde Esto será para rellenar El licor Sin necesidad de matar A brincha Digo yo Vale Descubre un arma especial Torbellino Efecto persistente Más decir Los enemigos van decidido Refrentáneo Prepertura en el tiempo Vale Arpón Perfora Los enemigos alcanzados Por el efecto Perfora Se vuelven más vulnerables A los hindrucos Ciclo de dolor Efecto Pero incapacidad A los enemigos Incapacidad Hace un daño A sí mismos A atacar Vale Que cogemos Yo creo que el ciclón Efecto persistente Se aplica en ataques Normales Durante algún tiempo Después del ataque especial La aplicación Se pierde Cuando mueres Vale Esto es para ataques especiales Al fin Ya no duele Ni idea de lo que pone Aunque me siento anestesiada Como si todo fuera un espejo Cargo lo sabe Es que fuiste anestesiada La realidad es que ya no necesita La plenitud La disociación de tu propio cuerpo Es algo bueno y noble Ahora eres un molde de arcilla La arcilla es mejor que la carne Mucho mejor Vale ¿Pero a costo de qué? Solo un vestigio de tu antiguo yo Porque eres una mariposa Saliendo de su capuz vacío Una mariposa hambrienta Atada a este lugar Como mi hermana y yo Un espectáculo ideal Para todo lo que se escapa Vete ya Busca a quienes Has perdido para siempre Sí, busca a la escultora La sillaca Somos la sillaca Vale Tenemos ataque especial Un momentito Vamos a usarlo Por lo que se vea aumentado el licor Tenemos ahora tres barras Y vale J, K, L Bueno, está chulo Parece que no ha utilizado Vale Parece que los ataques especiales No han utilizado Estos se utilizan Vale Esto sí Vale Hemos vuelto A donde estábamos Lo he recogido Bueno De momento voy a atacar Cuando ataquen los manes Vale Por ahí No puedo ir Ah, hostia Esto no se rompe Vale Vale Pues habrá que ir por aquí Joder El puto ratón Me... Vale Vale Otro no Esto es punto de maldad Poder curativo Tengo más 15 Creo que lo viene a ayudar Vale Espera Que me parece Que no lo hemos conseguido ¿No? O sí Pon el activo de maldad Hostia Pero se ha perdido Lo otro ¿No? Bueno Vale ¿Cómo coño Subo para arriba? Pues que tengo que ir por aquí Pero no creo Que por aquí es Por aquí podemos Hemos vuelto ¿No? Sí Tenemos que ir Por la derecha Más cositas Que hay aquí Ráfago Gema de empuje El molde Como con eso Está ahí arriba Vamos a... Vamos a... Poder usar... Ah, hostia Es esto Los barrios Bajo teletranspórtate Ah Poder usar los rituales Arcillanos En cualquier espejo oscuro En el que ir más Estás hablando Teletranspórtate En espejos Y aprende En lujos Vale Nos podemos teletransportar Me imagino Que se haría el otro Daré demolado A los afueros Usa el pop de hueso Tenido los rivales De atras Para perder en lujos Explosión sírmica A hermana gris Implieja el daño Y aleja A los rivales cercanos Y este Ráfago 2 1500 3000 No sé Venga Vamos Ah Este no puedo 1500 3000 Vale Pero este sí No Mi sí Irma gris Lanza un proyectil De piedra Simple Pero sólido Vale Vamos a tocar Este del veneno Y en teoría Nos debemos Equiparlo Aquí Vale Lo que no sé Cómo se puede utilizar Uno u otro Una vez que estemos En A ver Y el ritual Cenizas No tengo O sí 25 de polvo hueso 25 de aumento de licor No sé Vamos a probar esto de licor Ya tienes Y el ritual de armas Descubre una nueva norma especial A partir de las glándulas Y colores que conseguiste No tengo ninguna De momento Tengo cero Vale Y teletransporte Y teletransporte Esto sería Taller moldeado Y las afueras Frontera Barrios bajos ¿Dónde estamos? Esto sería la frontera Pero quiero saber ¿Cómo podría utilizar un hechizo U otro? ¿Cómo abro la tabesta? No sé No sé A lo mejor Pues esto no va a ser ¿No? Aquí arriba ¿Cómo salto yo? Vale Espérate Usamos Los torpes Ahora Ataque especial Venga Lo bueno Que no gasta O eso parece Utilizaremos Con el de arriba Es el que más Va a costar ¡Hostias! Muérete Vale Aquí ¿Cómo subiría yo? Me quita un montón De vida Pero el otro No lo utiliza Ah Vale Hostia Ahora no tengo Me cago en la puta A la vez La palanquita esa No me he dado cuenta ¿Cómo supuestamente? Tendría que matar a estos Y después intentar subir Que no se os voy a poder Matar a estos Conseguir un poquito Bueno Si me das Hijo puta No quería hacer eso O si querían Le he dado la L Pero no me han salido La Bueno Yo creo que Me imagino Bueno Ahora como tengo esto Con Hostia Solamente tengo dos barras En serio A ver Espérate No Pero eso ya lo tengo Aprendido No No tengo ningún Bono activo Solamente tengo Que puedo utilizarlo Si Muerte Me ha hecho No Que no me des Vale Es donde morir Vamos a curarnos un poquito En serio En serio Tío Vete a la puta mierda David Chabaco De mierda Estás haciendo el puto día Me parece que me lio Con los botones Venga Ya Se te he dado Cabrón Tío Qué gilipollas Pero en serio, tío ¡Pues se le dao! ¿Qué me está pasando? ¡Muere diez veces! ¡Ya tengo el logro! ¡Me cago en Dios! ¡Muere ya, cabrón! ¡Muere ya! No me da tiempo a saltar Justamente se muere Tengo que pasarme esto, chavales 25 enemigos muertos de... Las mierdas esas de... ¡Por fin, hijoputa! A ver si vas a matar todo ahora ¡Muere ya! ¡Muere ya! Gema de heridas profundas, aumenta el daño crítico Vale, me lo tendré que equipar Vamos a curarnos ¡Ahí tengo! ¡Vale! Eh... 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 Comento este Me imagino que eso me lo tendré que... Objetos... Objetos... Molde... Gema de empuje... ¡Ah sí! Y que tenemos aquí Y que tenemos aquí... Gema de heridas profundas... Tengo uso... Voy a aumentar el daño crítico... Vale... Vale... ¡Ven para acá! 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 Yo lo pongo aquí En teoría tengo que ir para la derecha, ¿no? Vale... Ahí está el gato... Le dimos a esta palanquita, pero... Le hemos dado... Pensé que era para la mierda esa... No sé cómo llegar ahí... Y me está dando miedo a bajar ahí... Pero a ver qué remedio... Pues es que no me va a quedar otra... Bueno... Pues lo hemos matado... A ese de los chungos, ¿no? ¡Hijo de puta! Y no he guardado... De todas maneras... Creo que... Aunque no se lo he guardado... Lo que es la palanquita, ya está... Si no recuerdo mal... Que ahí hay otra palanca... Seguramente tengo que hacer esto... ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Venga ya... ¡Joder! ¡En serio, tío! Es que... De dos golpes, ¿eh? Es que... De dos golpes, ¿eh? Toma, ¿cuándo le queda eso? Por fin me ha salido. Bueno. Vale. Otra vez tenemos aquí las arenitas. Y a ver si no. Porque tengo los que guardar. Vete. Bueno, pues nada, chavales. Voy a dejar por aquí. Estoy un poquito atascado. Y no me apetece enseñaros una y otra vez siempre lo mismo. Así que bueno. Este es el juego. Tipo Subdive. Tipo 2D. Tipo Plataforma. Y tipo así pixelado. Es un juego, la verdad. Bastante adictivo. Lo que pasa es que es un poquito frustrante algunas veces. Así que nada. Si queréis echar un vistazo ya sabéis. Lo tenéis en Xbox Game Pass. Y nada, chavales. Pues hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. No olvidéis suscribiros. Activa la campanita de notificaciones. Y nada. Un saludo y hasta el siguiente video, chavales. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.